con su permiso señor presidente muy buenos días a todas y todas pues efectivamente como el día de ayer lo comentó el señor presidente durante la actual administración no ha sido otorgado ningún permiso para la operación de casinos si me lo permiten vamos a a presentarles una tabla antes de la administración de Vicente Fox se otorgaron doscientos veintinueve permisos para operación de casinos o de salas de juegos y sorteos desde la administración de el presidente Luis Echeverría hasta la administración de Ernesto Sedicio posteriormente eh implosiona el negocio de los casinos durante eh en la administración de Vicente Fox quienes otorgaron trescientos cuarenta casinos este es el mayor número de casinos otorgados durante las eh últimas administraciones o incluso en la historia del país nada más para que tengan una idea de esos trescientos cuarenta casinos ciento cincuenta y tres fueron otorgados durante el periodo en que el secretario de gobernación era Santiago Ocril esto es directamente responsable eh Santiago Ocril durante el periodo que fue secretario de gobernación con el otorgamiento de ciento cincuenta y tres casinos esto representa más autorizaciones que las que otorgaron en el época de Felipe Calderón o de Enrique Peña en el gobierno de Felipe Calderón se otorgaron ciento cincuenta y cuatro autorizaciones para casinos y en el gobierno de Enrique Peña ciento veintitrés nosotros a inicios de la administración por una orden judicial derivado de una resolución fueron otorgados este tres y actualmente se encuentra en proceso judicial la ratificación de un permiso que fue otorgado en la administración de Felipe Calderón que implica ochenta y seis eh autorización para operar ochenta y seis casinos adicionalmente a ello se encuentra en litigio cinco juicios de nulidad que el gobierno federal promovió contra permisos otorgados en la época de Felipe Calderón y tenemos un un litigio también de carácter fiscal que derivará según la petición que nosotros hemos hecho en la cancelación de un permiso a Juegos del Bajío este permiso a Juegos del Bajío también fue otorgado en la administración de Vicente Fox en el periodo en que Santiago Cris fue secretario de gobernación se han detectado una serie de irregularidades operativas ligadas a la evasión fiscal que ya promueve la Procuraduría Fiscal de la Federación ese es en términos generales el estatus que guarda se realizan aproximadamente entre 15 y 20 inspecciones a casinos de manera mensual 240 250 durante todo el año y en esta administración se han clausurado 47 casinos irregulares esto es casinos que no tenían ningún permiso de operación fueron ya debidamente clausurados pues sería todo señor presidente gracias 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 gracias